El Tecolote Nuevo León te invita a sus fiestas de Semana Santa. Piernas 19 de abril, por la tarde, grandiosa jugada de voleibol, enfrentándose Nuevo León, con su tercia de Charras, Caballo y Domi, contra Sinaloa, con su tercia de Eddie, El Güero, Texas y Calabazo. Por la noche, piernas 19 de abril, espectacular bailazo, todos fueran los caciques. Llega el estilo potosino presente, con lo mejor de la música, caciques de San Luis, los caciques de San Luis. No más porque soy alegre, por ahí me andan, los caciques de San Luis, además... Me voy al rancho La Peña, porque quiero amanecer... Grupo Aparecido Grupo Aparecido Preventa 150 Y continuamos la fiesta, el sábado de Gloria, sábado 20 de abril. Por el día, diferentes actividades, Quema del Diablo, 12 de la tarde. Por la tarde, grandiosa jugada de voleibol. Coahuila, con la tercia de Pantera, Carme y Fernando, contra Nuevo León. Y su tercia de Charras, Hermes y Josequillo. Sin faltar por la noche, gran bailazo. Sábado 20 de abril, llega con toda una descarga de música, con toda una cauría de puros éxitos. Todos decían que no, iba a durar la relación. El ovillo y su jauría norteña. El ovillo y su jauría norteña. Cover, 100 pesos. Habla, estricta vigilancia. No te pierdas la fiesta de Semana Santa. En el Tecolote Nuevo León. Representaciones Artísticas Jara te invita.